En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una tarta de colores. ¡Qué buena pinta! ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Pues no os perdáis este vídeo. Empezamos el juego de hoy. Hoy vamos a hacer manualidades con Play Doh. Ya tengo todo preparado. Avalorios para echarle al pastel, el horno y un montón de Play Doh. Vamos a hacer la tarta con todos los colores del arco iris. Así que empezamos chicos. Vamos a amasar muy bien esta plastilina. Empezaremos por el color rojo. Necesitamos un molde para hacer nuestro pastel. Yo he escogido este molde de metal. Es perfecto para hacer galletitas. Muy bien, vamos a por el siguiente nivel, el color naranja. Y hacemos lo mismo. Amasamos nuestra Play Doh y utilizamos el molde. Así tendremos todos los tamaños iguales. Y vamos poniendo unos colores encima de otros. Todas las piezas serán iguales. Por eso utilizamos el molde, es muy útil. Vamos allá. Un poquito de color amarillo. El color amarillo será de sabor de limón. ¡Mmm, qué rico va a estar este pastel! Se me está abriendo el apetito. Ya tenemos tres colores. Vamos a por el cuarto color. El color azul. Y este color chicos, ¿qué sabor puede ser? Mmm, pues un sabor de menta. ¡Guau! Este pastel va a tener todos los sabores disponibles. ¿Vosotros alguna vez habéis probado un pastel de arco iris? Yo no. Y este seguro que nos va a quedar fabuloso. Va a estar riquísimo. Ya podemos hacer tartas para los cumpleaños. Nosotros estamos jugando, pero podemos utilizar ingredientes de verdad. Ahora vamos con el color verde. Y seguimos. ¿El color verde qué puede ser? Pues un poquito de lima. Para que sea un poco ácido. A ver, a ver. Vamos a ponerlo en nuestra montaña de sabores. Bien chicos, ya estamos completando el arco iris. Seguimos con el próximo color. Que es el color violeta. Este color será el sabor de... ¡Uvas! Sí, le puede pegar. En este pastel todo puede combinar. Amasamos por un lado y por el otro. Y utilizamos nuestro molde. Sacamos toda la plastilina que nos sobra. Y ya podemos colocarla en nuestro pastel. Ya veréis cuando le pongamos la última capa. ¡Qué sorpresa! Ahora vamos a por el último color de nuestra tarta de cumpleaños. Un poquito de color rosa. De sabor de fresa. El sabor de fresa no podría faltar. ¿Cuál es vuestro sabor favorito para los dulces? Yo creo que el que más me gusta es el chocolate. Y como no, en nuestro pastel Días de BioKids no podrá faltar el chocolate. Ya lo veréis chicos, ese será el próximo paso. Ahora toca meter un poquito nuestro pastel en el horno. Lo dejaremos aquí unos minutitos. Y así mientras nosotros haremos otras cosas. Como por ejemplo, preparar el chocolate. ¡Yupi! Esta plastilina de color marrón será el chocolate. Se lo echaremos por encima de nuestro pastel. Mirad, utilizamos el molde para hacer la forma. Pero esta vez no cortamos. Solo dejamos el dibujo. Así. Y ahora alrededor, hacemos las gotas de chocolate. Como si fuese una mancha. ¿Veis? Creo que nuestro pastel ya está listo. Está en el puntito. Así que lo sacamos y vamos a ponerle el chocolate por encima. ¡Qué rico! ¿Habéis visto? Es del mismo tamaño. Y solo tenemos que moldear un poquito el chocolate. ¡Yupi! Bien, chicos, ya estamos terminando. Y como último paso, vamos a decorar nuestro pastel. ¿Qué os parece unos avalorios por encima? De colores como si fuesen caramelitos. Esto va a estar riquísimo. Menudos chefs tan profesionales que estamos hechos. ¡Tachán! Este es nuestro plato estrella. ¿Para quién será? Se lo daremos al próximo cumpleañero y que sople las velas. ¡Qué chulo, chicos! Nos ha quedado fabuloso. Y seguro que está riquísimo. ¡Buen trabajo, Asu Biers! Espero que os haya gustado el pastel de hoy. Si queréis, nos vemos en próximas recetas. ¡Hasta pronto!